¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el canal de Tu.sex con Lina Betancourt, tu asesora sexual. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre esa como temor que tienen algunas mujeres sobre la pornografía. Algunas chicas no se sienten muy cómodas con que su pareja vea pornografía y pues mucho menos tampoco les gusta verla con su pareja. Así como algunos hombres pueden sentirse un poco vulnerables, el hecho de que su pareja compre un vibrador existe un poco también como de temor por ciertas mujeres ver pornografía con su pareja. A algunos puede que realmente no les guste como ciertas películas y pues se sientan como agredidas o sientan que pronto su pareja es que quiere que ella sea tal y como muestran en la película. Entonces la hacen sentir vulnerables, sensibles y se pueden enojar demasiado. ¿Pero por qué una mujer se puede sentir vulnerable con la pornografía? A lo mejor cree que tiene que competir con lo que se está viendo. Sí, tiene que ser mucho mejor que esa actriz que está ahí haciendo quién sabe qué piruete, quién sabe qué tipo de cosas. Y pues eso les afecta muchísimo su ego, les afecta su autoestima, no se sienten realmente cómodas. Y hay hombres que suelen como imponer realmente que su pareja vea pornografía, pero eso no se debe manejar de esa manera. Se tiene que realmente crear, es una muy buena comunicación erótica, en donde sinceramente se exprese qué quiere, qué no quiere, qué le gusta y cómo le causa curiosidad para ver hasta dónde pueden llegar. Pero ningún tipo de práctica y ningún tipo de, digamos, de acciones se pueden llevar a cabo sin la autorización del otro. La pornografía más que todo nos puede brindarles algo de información, a lo mejor pueden hacer cosas allí que pronto no hemos hecho y puede ser factible que lo hagamos. Y también pues nos ayuda como a descubrir nuestro morbo y el de la pareja. Para que realmente se pueda disfrutar de la pornografía, cada persona realmente tiene como una especie de categoría por la que se puede sentir mucho más atraído. Por ejemplo, si a una mujer tiene como cierto fetiche, cierto gusto por los morenos, pues de pronto una película pornográfica de los morenos, pues es agradable. El tema de, por ejemplo, las películas lésbicas en las mujeres suele ser muy efectivo porque la manera en que se acaricien, como se tocan, no es algo como tan brusco como se ve en las otras héteras. Entonces logra encontrarse un poquito más con las películas lésbicas. De todas maneras, es importante que cada uno vaya buscando qué categoría quiere. De pronto hay mujeres que les guste el tema de tríos o que les guste aquellos que son de sábado. Hay que buscar como la categoría y no quiere decir que realmente uno quiere hacer eso. Simplemente es como que se deja llevar un poquito por la imaginación, por lo que está viendo y pues se vuelve algo estimulante en el momento. Y pues que además, ya saben que en la pornografía no todo es real, nada de complejos con tamaños, con squirting, con que se demoró más de media hora, con que el show del super litro es de men. O sea, ya saben que todo eso genera en efecto, son pues enfoques ahí para que se vean cosas gigantes. Todo es como con el fin de que llame la atención comercialmente, pero no todo es real. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. Y pues bueno, ustedes que de pronto están en casa o no sé, en lugar donde se viene este video, tal vez se estarán preguntando en qué no he descubierto mi categoría de película. Así que esa es una tarea que tienen que tener en cuenta porque es importante a la hora de crearnos un estímulo sexual. Y pues bueno, si les gustó este video, déjenme sus comentarios, suscríbanse si no lo han hecho y de paso me le dan a la campanita, por favor, porque ahí llega la notificación de cada nuevo video que haga. Y gracias por seguir conectados conmigo. Nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!